Música Recuerden de la última vez que estuvimos juntos y nos quiero ver Antes ya te dije que no había sentimiento de no volverte a ver Mija, abrázate y te abrace y tú me dijiste que eso no puede ser Yo ya he pasado más de un mes y yo de ti no he vuelto a saber Música Recuerden de la última vez que estuvimos juntos y nos quiero ver Antes ya te dije que no había sentimiento de no volverte a ver Música Y tú me dijiste que eso no puede ser Música Música Sé que estoy sufriendo el mismo dolor Que siento por dentro no falta el amor Música Mi presentimiento hoy ya se cumplió Y acabo lo muestro Música 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 Música